Es exactamente lo que quería Lo que hicisteis Yo recuadro la compañía Y recuadro a los que desean hacer nuestra tierra un lugar de libertad Los que están listos para morir, para luchar hombres como tú Tu mundo templario no ocurrirá Los asasinos se levantarán de nuevo Tienes con carácter